buenas tardes a todas estoy haciendo este vídeo que es la parte número 2 de la clase de ayer lilita humble apps y sus amigos donde pues recopilo toda una información muy importante que te va a poder ayudar a esas cosas que naturalmente no podemos entender las los códigos en la torá son específicos y son muy claros si escuchan ruidos te he contado que mi casa una de mis propiedades está bajo reconstrucción y yo estoy en esa propiedad en este momento porque tengo que estar aquí donde se está trabajando y este vas a escuchar ruidos sí que voy a parar cuando se esté golpeando algo y vuelvo a entrar para que te quede este todo mucho más ordenado y no nos vaya a interrumpir el ruido son las bendiciones del eterno así que nos tenemos que aguantar un poquito hasta que bueno terminemos aquí con de arreglar toda la casita entonces dejamos ayer un tema súper interesante que resurgió de una de las personas con las que interactúe creo que fue antes de ayer mientras estaba en la playa y entonces pues pude ver esto y quise tocar un poquito el tema para de pronto ayudarles a las personas que o no conocen del tema o no saben cómo salir de él o ya han identificado el problema y no saben cómo salir de él una de las cosas extremadamente importantes en nuestra vida que es imposible es importante entenderlas es que nadie nos puede ayudar ningún humano nos puede ayudar si quiero salir de mis litigios espirituales son dos personas importantes en esto y es yo y el que me creo yo recuerdo que en una de mis batallas con mis conflictos personales de las cosas con las que he luchado yo le dije una vez al eterno yo no puedo sanarme porque yo misma no me cree así se lo dije tú me creaste tú me creaste tú sabes cómo arreglar esto yo no sé cómo me arreglo yo supe desarreglarme pero no sé arreglarme soy consciente de que en mí hay un problema pero yo no puedo hacer nada por mí misma entonces yo fui al eterno y le dije tú me creaste y como tú me creaste tú sabes cómo arreglarme y cómo volver a poner las piezas en su lugar porque tú me creaste entonces es importante que nosotros podamos entender esta parte porque muchas veces nos ilusionamos la religión nos presenta un plan un espejismo nos ilusiona y nosotros decimos esta es mi solución esto es lo que yo necesito aquí no hay más nada que yo necesite esto es todo lo que yo necesito entonces tú llegas y te haces un plan aquí y tú piensas bueno yo ahorita hago esto y esto va a desaparecer o ahorita recito esto y esto va a desaparecer o ahorita cuando culano ore por mí y me ponga la mano esto va a desaparecer y yo voy a estar ya tranquila ya fue esta fue la solución ya yo me metí a esta iglesia y entonces aquí está el ungido y entonces el ungido me va a imponer la mano y todo esto va a desaparecer si eso fuera así pienso que durante los tiempos de yeshúa no se hubiera muerto nadie ni ninguna persona se hubiera quedado sin recibir de él pero hubieron personas que por más que lo siguieron se quedaron en el camino como fue el caso de judas eso son cosas tan importantes y son reales reales algunas veces no salimos de nuestro conflicto y de las cosas que estamos batallando por dentro de nosotros sabes por qué es algunas veces no salimos porque nos hacemos un montonón de ilusiones y las envolvemos con idolatría y hacemos de eso como nuestra salida y yo quiero que tú entiendas que no existe una salida eh humana ni la fórmula para salir está en la boca de un hombre esto solamente lo arregla el eterno una de las cosas eh que a mí me parecen más crueles en la en la religión es cuando se le pide a una persona a una persona que está eh batallando con un desorden sexual y se le dice a la persona niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígalo eh agarramos un versículo a ponerle una carga a la gente que sin nosotros saber cuánto es el peso de esa carga se la ponemos a otro y es muy fácil decirle a otro nieguese a sí mismo cuando nosotros no sabemos el conflicto que hay por dentro del cuerpo si una persona no entiende su conflicto jamás va a poder cambiar el camino porque la palabra del eterno enseña que el arrepentimiento no es una confesión de fe la confesión de fe fue inventada durante de la santa que de santa no tenía nada inquisición y se le obligaba a la gente a que reconociera que era cristiano y de ahí nace eh eh la confesión de fe que luego fue apoyada tomaron un versículo y y y entonces si si confesaron vuestros pecados y ahí hicieron todo el manguito y te lo dieron a tragar pero en ninguna de las personas que tuvieron un encuentro genuino con el eterno tú los ves quisieron ninguna confesión de fe ejemplo la mujer que quebró el palasco de albás ella reconoció a yeshúa como su salvador y nunca hizo una confesión de fe el ladrón en el madero tampoco jamás nunca hizo la confesión de fe sin embargo el eterno le expresa hoy estarás conmigo en el paraíso en ninguna de las maneras o de las formas o de los ejemplos bíblicos que vemos en la escritura te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con la confesión de fe porque la confesión de fe es una mantra romana que fue transferida a a la religión evangélica a través de lutero porque lutero todos sabemos y es público que era simplemente un católico que dividió entonces a nosotros tomar este caso nosotros necesitamos tomar el caso desde el punto de vista real sin fábulas sin aquellos cuentos de personas que han salido de la situación y ya lo ya lo vencieron y entonces dios hizo esto y dios hizo lo otro y es una historia y una aventura muy muy interesante y y hasta lloramos y nos emocionamos pero al lado de nosotros o o dentro del del recinto este hay una persona que dice yo como llego ahí yo no sé llegar hasta ahí yo no sé cómo hacer las cosas para poder llegar hasta ahí hasta donde esta persona alcanzó como yo logro alcanzar eso y la segunda es las que los que hemos venido atravesando este camino y hemos enfrentado esto decimos es real su mente es libre o simplemente tomó su cruz hay un tormento mental todavía le gusta o le dejó de gustar y estas son una de las cosas que permiten que que estos espíritus inmundos se encuben y no salgan hay gente que 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 practicó la prostitución y se metió una iglesia y ahora piensa que ya lo que ya lo venció y que está completamente limpio y que ya le perdonaron todas sus cosas y que dentro de de ese cuerpo ya no existe nada y ese es el error por la cual estos espíritus se camuflan y la gente comienza a manejar un monton de situaciones internas cosas inmundas dentro de ellos que no entienden porque ellos están influenciando desde una desde un lugar donde están medio tapaditos pero que pueden todavía tener control de las ligaduras almáticas y jamás poder levantarse de allí sin un cambio sin un levantamiento simplemente oír los encubas dentro del cuerpo pero de vez en cuando te lees un versículo bíblico entonces siento que tu condición es mucho más miserable entonces que es lo que hace la palabra la palabra viene y te dice si yo prohíbo algo y yo sé que tú batallas con eso yo tengo la salida parte de tu negación es que yo te ayudo para que tú puedas caminar y transitar ese camino si yo no estoy de acuerdo con tu desorden también te doy la salida para ese desorden yo lo único que necesito es que tú quieras cambiar y cuando yo digo yo quiero cambiar padre entonces él me ayuda como nos ayuda con la palabra como es que Dios nos ayuda con la palabra no hay otra todo se encuentra allí y lo que hacen nuestros líderes espirituales gente crecida en el espíritu gente que tiene una relación divina de verdad lo que hacen ellos es enseñarnos a nosotros cómo caminar este camino ellos no tienen el poder nadie lo tiene esto es divino por eso su palabra es clara cuando dice yo no comparto mi gloria con nadie no existe ministerio especial que entonces te va a ayudar a salir esto porque esto es muy profundo esto es muy complejo para poderlo entender humano humano no puede ayudar eso es lo primero que te tienes que quitar de la cabeza el hermanito que se para contar un testimonio de que salió de cualquier desorden sexual y dice yo era ya yo no soy así porque yo esto yo esto yo esto no sé si será verdad especialmente en los casos de homosexualidad dudas que pueda hacerlo Dios nunca jamás yo creo firmemente que para el oír no hay nada imposible el el punto del caso es que yo creo en una restauración total y completa yo no creo en premios de consuelo ese es mi punto porque nosotros nos fijamos solamente en una cosa bueno vamos a suponer era homosexual pero ya no ya no tiene sexo ya no presta el culito y entonces ya ya está sano lo visten de un hombre y lo paran en el altar como si fuera un payasito y hermanos yo pero esa persona todavía es chismosa es un hombre pero es chismoso él consigue mujeres que no puede amar le encanta que se sepa que anda con una mujer para que sepan que le gustan las mujeres le interesa que la gente sepa que hay mujeres que están enamorados de él un ejemplo que te estoy dando le gusta hacer ruido de que esa anda conmigo y son cositas que pasan desapercibidos y son cositas que pasan como si nada estuviera pasando y son cositas que pasan como en silencio son cositas que la gente va dejando muy suaves y no les dan importancia porque no importa de todas maneras se viste de hombre exagera si es un ministro cuenta todo lo que le cuentan en la iglesia esos son detalles que son del mismo espíritu pero que no se les pone cuidado la glotonería es del mismo espíritu de los desordenes sensuales o lo contrario que es la bulimia o la anorexia por eso son sus amigos vienen enlazados vienen juntos y se alinean y ahí es donde viene el caso de mi duda porque he trabajado con cantidad de gente que dice que salió de la homosexualidad y al trabajar con ellos y ver sus cosas te das te das cuenta que forman contienda que les gusta ser admirados que es una es una es una cosa de tú no sabes yo sí sé son mentirosillos les gusta robar mucho el shock y eso es del mismo espíritu es el mismo espíritu su parte cuando es un hombre su parte masculina completamente perdida actúan como mujer discuten como mujer hablan como mujer entonces no ha sido libre porque Dios no da premios de consuelo ni a la mitad el duele eterno si tú dices que saliste de ahí eso tiene que haber desaparecido porque esos son sus amigos esos son los que vienen los ocho los siete que vienen junto con el hombre fuerte el hombre fuerte trae esos el hombre fuerte nunca anda solo porque el hombre fuerte necesita asegurarse que esa casa esté bien agarrada y que nadie lo pueda sacar de allí voy a irme con estos puntos porque son importantes hablando en el punto de la homosexualidad hay cantidad de gente que creyó que ya lo sacó y voy a decirte algo Pablo dice Pablo el apóstol el apóstol de verdad dice que una inmoralidad sexual es el único pecado con el que se peca contra su propia carne y yo se lo he enseñado a los alumnos mil veces que una inmoralidad sexual cuando se peca contra su propia carne es que la carne siempre estará agrietada siempre habla una lucha siempre 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 entonces tengo que decir como dijo el apóstol Pablo no pretendo haberlo alcanzado todo prosigo al blanco uno de los grandes problemas que tienen hoy esta gente es que se meten a esas religiones los disfrazan de santos y les dejan el cochinero por dentro a los que Yeshua le llamó sepulcro blanqueado es una realidad por eso es que nunca salen de los hermanitos en la fe son enanos y son débiles los débiles en la fe los hermanitos débiles en la fe hermanitos son enanos y enfermos nunca crecieron la malicia siempre la tienen en la mente entonces ahí es cuando te vuelves loquito cuando ves a una mujer libre que fue a la playa y se puso bikini y mira que tan fea que tan fea es el sepulcro blanqueado que algunos dicen bueno pues que vaya a la playa y no lo haga público ¿por qué? ¿por qué no lo voy a hacer público? si yo soy una mujer soltera libre ni pertenezco a tu chatarra religión ¿por qué yo lo tengo que esconder? dime una razón por la cual yo tenga que vivir una vida oculta una razón no hay ninguna pero vamos al punto de lo tuyo o sea que si yo lo oculto y no salgo en público no es pecado mire la hipocresía y ese es el mismo espíritu por eso son sus amigos yo lo hago de adrede porque es que así es el pimp y estamos hablando del pimp en el en el en la prostitución lo que llaman en México padrote o madrona cuando es una mujer el pimp es el que hace eso no hagas esto no hagas esto no ni tengo pimp es de la prostitución ni tengo pimp espirituales los pimp religiosos eso no se lo acepto a nadie es una mujer libre que ama que ama al eterno esclava de su amor esclava apasionada por él pero mi relación con el eterno estoy atada por amor lo sigo por amor no por un yugo porque eso no me va a ayudar a crecer si si yo viera en ti una persona elevada si yo viera que fueras libre o sea tienes tu religión pero eres libre pero yo a veces no sé si la que me está hablando es mujer o su nombre con la identidad completamente perdida tiene espalda larga tiene camisa manga larga pero esa cara yo la conozco y esa piel también arrastradas por estos espíritus gente completamente el estómago contaminado del espíritu de espíritus inmundos sus hombres completamente dan asco dan asco las cosas que te ponen las cosas que dicen así todos todos con la identidad perdida en la en 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 no hay mucho que escudriñar no hay mucho que sacar ahí claramente se ve cuando 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 han perdido su identidad de hombre cuando han perdido su identidad de mujeres ellas me insultan en la frustración tan grande de decirme que les gusto son lesbianas escondidas y quienes están ahí estos espíritus basta ver ese cuerpo deformado que no tiene que ver que porque coma mucho aunque la glotonería hace parte de esto también y no tiene que ver con que coma mucho es que el cuerpo se les deforma a causa de la inmoralidad sexual que hay ahí metida gente querida yo en mis primeros inicios ponle tú los primeros 15 años que yo fui evangelista me tocaba mucho ir a estas iglesias yo tengo por ahí fotos nunca yo había encontrado tanto desorden sexual como los que tú encuentras en estas iglesias entre más santidad que te exijan más perdidos y más cochinos e inmorales sexuales son porque todo lo esconden para ellos la santidad solamente radica en un traje en un vestido y entonces eso lo tapa todo no importando si saliendo de allí corran a un cuarto a masturbarse corran a un cuarto a fornicar corran a un cuarto a adulterar son visitadores de calles de prostitución la mayoría de ellos batalla con desórdenes sexuales muy profundos incluyéndose con sus propios hijos yo ahí encontré de todo y no lo toquen y deje al marido usted siga orando por ellos entonces el eterno le pide a su pueblo que saque toda esa inmundicia del cuerpo y cuando el eterno le pide a su pueblo que saque toda esa inmundicia a su pueblo también le da las herramientas para sacarlo porque el cuerpo es un enemigo es el enemigo más grande que el creyente tiene quien me librará de este cuerpo de muerte quien lo habló Pablo leete las cartas paulinas pero no desde tu concepto evangélico ni católico leetelo desde el concepto original están por todas partes del internet son biblias que en este momento usted las puede bajar y no tiene ningún problema no las leas como te las mandó Roma empieza a leer desde su original y eso te va a ayudar muchísimo para que tú puedas elevar tu conciencia y salir de tu cárcel y de tu cautiverio tú estás encarcelado por dos áreas esas áreas que no quieres expresar y el área de la religión el espíritu religioso te tiene atrapado dentro de ti no te molesta que las otras personas no sean santas a ti lo que te molesta es que tú eres un homosexual encubierto a ti lo que te fastidia es que dentro de ti hay una mujer que le gusta mujer y un hombre que le gusta hombre pero te metiste a esa religión y no puedes expresarlo porque es pecado pero a ti te gusta tengo una mala noticia para ti que si a ti todavía te dienta o te gusta lo que te es prohibido porque no te conviene porque todo te es lícito pero no te conviene entonces si a ti todavía te gusta tú estás pecando porque el hecho de yo hacer algo no es lo que me hace pecar lo que me hace pecar es que me gusta hacerlo si te gustan las mujeres de tu propio sexo la gente las personas de tu propio sexo pero tú dices pero no todo me conviene me es lícito pero no me conviene porque Dios dice que no se echará hombre con varón con varón mujer con mujer yo no puedo hacer esto yo no puedo hacer esto sí pero tú ves una mujer una persona de tu propio sexo y te gusta estás pecando aunque no te acuestes con ella sal de tu letardo y de tu engaño de tu mentira esa religión lo único que va a hacer es podrirte el culo pero te vas a ir al infierno junto con los que tú mandas también al infierno es que yo tengo que ver ese hombre y no producirme nada esa es la meta qué pena la meta es que yo vea ese hombre y yo pueda mirarlo con respeto y pueda amarlo con respeto y pueda quererlo con respeto y pueda expresarle mi cariño sin faltarle al respeto eso es el libre es que yo pueda ver a otra persona no dependiendo el gusto de lo que te incitaba a pecar y que tú puedas que tengas el equilibrio para decir no me tientas dominio propio te produce rabia lo que estás viendo afuera es porque eso es lo que está dentro si te produce rabia lo que estás viendo afuera es lo que tienes adentro la primera segundo si te tientas verlo tú estás pecando el espíritu religioso te enseña de que si no lo hago es que ese es el espíritu de fariseo si yo no lo hago no estoy pecando no si a mí me gusta estoy pecando yo lo tengo que aborrecer desde el corazón no tienes dominio de tu pene no eres libre y nadie es culpable de eso sino tú por eso la palabra enseña en Mateo que si tu mano te es de tropiezo córtala y si tu ojo te es de tropiezo sácatelo no dice dile a otro que te lo saque no, sácatelo tú porque te es de estorbo ¿por qué vas a una playa? porque para mí no es tentación la playa y mira lo putica que yo he sido pero para mí no es de tentación disfruto el mar me río juego me tomé fotos y disfruto mi familia no le estoy viendo a nadie el culo y a ver cómo tiene el pene si lo tiene grande si lo tiene pequeño yo no voy a eso voy a disfrutar y a pasarla bien con mi familia y aguantar sol que me encanta porque lo sacaron del corazón lo sacaron del corazón has amado a alguien quieres a alguien te gustar por supuesto suele suceder pero no lo vas a gustar como te gustaba antes que te le ibas encima y le dabas con todo esa es la diferencia no ha sucedido eso en ti usted es un pecador sin nada de arrepentimiento hay un temor reverente por dentro no es que Dios me dice es que mi conciencia me dice no no podemos hacer eso porque desagrada al Dios que te lavó eso es lo que yo conozco yo no quiero conocer lo que tú conoces a mí lo que tú conoces me produce desconfianza porque te veo débil y con miedo que es lo que producen estos espíritus inmundos estos espíritus inmundos producen miedo y yo batallo con bastantes miedos en diferentes áreas de mi vida para entonces meterme a una religión donde me van a meter más miedo yo lo que quiero es ser libre y poder seguir creciendo en su presencia hasta que se vaya de mí toda malicia como lo dice lo dice el libro de Tito quítese de vosotros toda malicia y hay unas versiones la biblia judío mesiánica dice despojense de toda malicia entonces si él no me está diciendo que alguien me va a despojar él no me está diciendo que otro me va a despojar él me está diciendo sácala despojate suelo entender esto cuando algo sale de mí tiene que salir de raíz Moisés va saliendo de Egipto Mishraim en hebreo que quiere decir estrechez y cuando él va delante de Faraón le dice aquí no se queda ni una sola pezuña de aquí sale niños mujeres ancianos jóvenes adultos nuestras posesiones y no solamente eso me vas a pagar los años que te trabajé aquí como esclavo despojaron de tal manera al pueblo de Egipto que aún todavía hoy cuando se lee la atmósfera espiritual de ese lugar se siente el golpe que pegó el eterno sobre el satirrán si nunca has sido Egipto te lo cuento no es negociable ni tampoco doy pedacitos de mí si voy a arrancarlo porque nosotros vamos poseyendo los ojos la nariz la boca estoy hablando de los sentidos espirituales los oídos el tacto el olfato nosotros vamos conquistando representados la nariz los ojos la boca es como territorios que yo me voy poseyendo y a medida que yo voy voy arrancando con todo la religión no te va a enseñar eso sino que te va a enseñar pedacitos de libertad y esos pedacitos de libertad tienen cierta cantidad de tiempo eres libre mientras saltas eres libre mientras el tiempo de la adoración eres libre mientras te están dando la última palabra ungida pero cuando sales de ahí eres arraplastroso miserable en ruina y atado el oponente te está esperando a un ladito ni tan siquiera fuera de la iglesia entra contigo a la iglesia y se sienta contigo a saltar y a brincar y a dar críticos de júbilo contigo cuando tú sales de ahí dice vamos a pecar ya estuvo bueno dos horas de hacerle desanto ahora vamos a pecar y te arrastra esos son sus amigos tú sabes tú sabes a cuántas personas yo veo en ese jueguito pastores mujeres evangelistas cantantes literal literal en lesbianismo en desordenes sexuales terribles porque agarraron una imagen se la ponen y no buscan la libertad no la libertad hay que buscarla completa porque si no de mejor me voy y me sigo echando mis palitos sin tanto problema qué te pasó no que soy estaba casada con hijos con hijos sirviéndole entre comillas al eterno por años y entonces no que me acuesto con una muchacha que me ayuda ahí y se acuestan dónde está la libertad dónde está ese poder de Dios dónde está esa gloria de Dios dónde está todo eso que profesan que procesan de libertad de gloria de autoridades de yo si puedo yo si tengo y conquistaremos las naciones claro que sí ponte la capa de superman que vamos a volar y vuelan dos tres horas mientras el culto el culto está y si el y si el el pastor es carismático durante el la la palabra gritan gloria aleluya tatatá ratatá pritch esa palabra es mía la tomo mi apodero tatatatata si el pastor no es muy carismático duerme todo el tiempo de la de la predicación y luego cuando sales de ahí le das rienda suelta a tus deseos sin control y sin dominio para eso no salí de un bar yo no salí de un bar para eso a mí me regresan todo mi niñez mi adolescencia lo que me correspondía en la edad adulta y yo voy a pelear por eso hasta mi último suspiro porque a mis hijos he de dejarle una herencia espiritual y material bíblica bíblica el judío no espera heredar a sus hijos para morirse los heredan en vida ven a sus hijos disfrutar la bendición al trabajo de sus manos eso quiero para los míos no quiero menos una buena vejez disfrutando a mi familia viviendo en shalom en paz en prosperidad en bendición no quiero menos si yo salí del bar para vivir esa vida que veo vivir a ustedes en las religiones me regreso al bar es más digna esa vida que meterse a una iglesia fingiendo que lo tengo todo que lo he conquistado todo y lo único que queda de mí es miseria espiritual me voy al bar y mejor me echo mis palitos y entonces estoy fría completamente o soy fría o soy caliente pero tibia es que no es ni tibio ahí no se sabe que eres es un jueguito y se meten a esas religiones y lo he dicho muchas veces especialmente esas esas predicadoras que le dicen a las mujeres jesabeles jesabeles y un día cuando yo era evangelista se lo dije a una de ellas que se paró en el altar a decir jesabel yo no sé cuántas veces solamente le faltaba decir el nombre de la predicadora a la que le estaba diciendo ¿crees como la predicadora? no ¿sigues a esa predicadora? no pero ella es ella y yo una mujer decirle a otra jesabel no le queda si hay una jesabel es porque existe una cap no existe jesabel sin a cap no existe hermana entró jesabel porque usted es una cap por eso llegó ese espíritu entonces antes de decirle jesabel una persona tiene que ver cómo está su autoridad y su firmeza de hombre el siguiente punto de esto es que estamos tan acostumbrados a que la confesión de fe te convierte y ya no necesitas nada pero la confesión de fe te convierte en cristiano para que hagas parte del cristianismo eso fue lo que inventó Roma a través de la inquisición eso viene de ahí la confesión de fe comenzó en la inquisición nadie hizo confesión de fe a ver repita después de mí eso no lo ves a través de los discípulos porque el arrepentimiento es metanoía que es cambio de mentalidad no es una palabra que tú repites el nombre de decir Abba dice la palabra del eterno que es inspirada por la el espíritu santo el espíritu divino él nos inspira y yo le digo papá no una persona que me dice repita esto después de mí o diga esto ahora eso es un engaño eso es una mentira entonces hiciste la confesión de fe pero no te han quitado la piedra no te han quitado las vendas ni han lanzado la palabra entonces estás muerto en tus delitos y en pecado por eso es que tú tienes ese vientre tan abultado porque los espíritus que fuiste a recoger en la prostitución lo tienes ahí y contaminaste a tu mujer y esos espíritus no solamente deforman el cuerpo de la mujer el vientre lo inflaman no solamente eso te roban tu feminidad por eso no pueden disfrutarse aparte que un vientre infectado suele doler suele incomodar porque como tú vas a tener sexo con dos panzas así de grandes como se van a juntar si lo que excita al hombre es el contacto de su pene junto con la vulva de la persona que hagan esto y pueda presionar no hay manera la grasa el 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 bulto del el peso de la panza no deja eso es más espiritual de lo que tú piensas sino que para ti espiritual solamente es pantalón falda blusa diezmo y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre y eso es solamente lo que sabes decir y que el saber y ya viene ya viene cristo y te vas a quedar maldita y vete al infierno eso es lo único que tú sabes de la biblia y cuadrado completamente te asusta ver una persona libre porque tú lo miras desde una jaula pretendiendo que saben pretendiendo que lo conocen todo porque han estudiado mucho esto es infinito y eterno eso es lo que no te deja salir de tu condición miserable ¿qué tienes ahí? una lesbian en un closet que tiene rabia porque le quisiera decir a la otra me gustas tiene rabia porque le quisiera decir a la otra que buena que estás y no puede ¿qué vemos ahí en ese hombre? un hombre que quisiera usar el labial que tú tienes los tacones que tú tienes la ropa que tú tienes y tomarse las fotos que tú te tomas pero no puede yo tengo un hombre en línea hondureño que ese hombre no importa que yo suba no importa que yo suba es el primero en insultar lo bloqueo él abre otra página y pone la misma foto como para que yo sepa soy yo misma mírelo es una mujer pero esos espíritus están escondidos ¿por qué? porque el hombre se vistió de hombre él quiere ser mujer pero se vistió de hombre y para la religión eso es suficiente observe a las mujeres que le dicen a otras el saber obsérvelas tienen a un hombre encerrado dentro de ellas tienen a un hombre metido dentro de ellas completamente con la identidad perdida ayer te hablaba de una pastora que fue por una de las que nació este tema y y yo te decía que la busqué me dijo de todo pero cuando usted la ve es un hombre completo y total un hombre yo la iba a subir a la página porque tomé fotos de ella y del marido el marido se le ve la piel la cara por encima es que yo de ahí vengo y yo conozco eso el diablo me arrastró a mí ahí desde niña y yo lo conozco a mí no me puedes engañar y se lo dije hasta ahora usted a mí no me puede engañar usted la chipondorria trabaja atravesado no mi libertad no es negociable yo llevo un paso lento pero lo hay firme o voy tomando dominio y control de mi cuerpo o entonces no tiene sentido este camino si yo no voy tomando control y dominio de mi cuerpo entonces esto no tiene sentido ¿cuál sentido tiene esto? dame dame tú el sentido porque yo no le veo lleno de una mentira lleno de un engaño y de y de una falsa apariencia este espíritu trae locura yo no sé si tú te has dado cuenta que te hablan de una santidad pero a la misma vez te dicen malas palabras por ejemplo te dicen puta perra maldita pero hablan de santidad y a la misma vez la santidad te dice que cuando tú le dices a una persona fatua ya la mataste y tú me estás diciendo fatua es tonta entonces cuando tú le dices a una persona fatua ya la mataste entonces si tú me dices a mi puta perra maldita entonces estás diciendo más que fatua fatua es una palabra que nosotros no usamos si la traduciéramos es como tonto bruto pero en hebreo no es eso es como imbécil como no tampoco como una palabra un poquito más fuerte pero es algo así como tonto sino que para nosotros tonto lo decimos con mucha naturalidad porque para nosotros tonto no es una cosa fuerte pero a la misma vez estos te tiran al infierno pero te hablan de una santidad te maldicen y a la misma vez te dicen voy a estar orando por usted o terminan diciendo Dios tenga misericordia entonces como que el insulto pero a la misma vez porque hay locura trae locura este espíritu ¿por qué estos espíritus acá porque eso es una red el hombre fuerte es uno el que entró y voy a decirte esto porque es importante perdóname por el ruido de arriba pero prácticamente están tumbando mi casita y volviéndola a levantar así que mil disculpas pero no tengo otro lugar donde hacerlo sino acá entonces trae locura y trae melancolía ¿por qué? porque es como una red que él tira y entonces se mete a diez lugares al alma no ella simplemente tiene una atadura y al espíritu tampoco porque el espíritu viene por el soplo del eterno ella se él se va a la carne él se va toma control de cada sentido espiritual ¿verdad? entonces se va a la carne se va a los ojos se va al oído se va al olfato se va a la boca ¿verdad? toma el control de la mente ¿verdad? toma el control de lo que está dentro del alma porque ella comienza a influenciarla y toma el control de los sentidos toma el control de la voluntad toma el control de las emociones y de los sentimientos entonces son diez ramificaciones que caen sobre el hombre entonces ahí el alma es llevada cautiva influenciada ella quiere actuar de otra manera y ella es consciente esto no lo debo hacer pero no puede entonces Bacheva ¿qué es lo que primero nosotros tenemos que yo me tengo que conocer? es muy fácil esto lo que pasa es que los pasos son pocos pero tengo que ser muy realista conmigo misma Dios no trabaja en un alma que se disfrazó y yo te lo he dicho muchas veces y se lo he dicho mucho a los chicos que me siguen que son homosexuales yo le he dicho mucho a los chicos que son homosexuales deja de estar pendiente y de martirizarte el alma de que eres homosexual ahí no radica tu problema tu problema no está en que seas homosexual yo te lo he dicho mil veces eso es simplemente un fruto de lo que hay dentro la homosexualidad no es lo que la religión mostró eso es un engaño es una mentira yo conozco gente muy linda que esconder ese espíritu inmundo los volvió un monstruo como Bacheva es tanta su necesidad de que nadie sepa que son gays que empiezan a ser un montón de estupidez y conoce una persona lindísima que quise muchísimo y en un momento él tuvo un descuido y le entró un mensaje y yo miré el teléfono y el hombre le mandaba le mandaba le mandaba le mandaba cosas y yo me lo pillé y la persona muy linda o sea como persona hermosa pero se vuelve un monstruo escondiendo ese espíritu cuando me parece que es mucho más cercano a la libertad que reconozcas que eres homosexual era un hombre pastor era un pastor yo no lo hubiera despreciado o rechazado porque son homosexual yo conozco muchas personas aún cantantes que te encantan que son homosexuales y que Bacheva nada es que es una lucha como los humanos tienen todos todos tenemos luchas y el que no sufre de minga sufre de mandinga o sea yo tengo mis convicciones creo que varón y hembra Dios los creó pero yo no yo no veo la homosexualidad como como se ve en la religión evangélica que es el pecado más grande y el pecado por allá y el pecado wow no aparte que tengo nietas y uno nunca sabe ellas vienen de una abuela que vivió desórdenes sexuales muy fuertes y del otro lado pues también ¿me entiendes? entonces uno guarda silencio porque uno no sabe y siempre le he dicho a la gente si a mí me llegara a pasar eso yo voy a apoyar a mis chicas ¿por qué? porque yo sé que es esa lucha yo aborrezco a una persona es que empieza a hacerle daño a terceros para esconder su cochinero ahí se me molesta pero que tú me digas mira es que yo yo soy homosexual y y esta es mi vida y esto es lo que yo estoy viviendo y y mira Bacheva este ¿qué hago para esto? ¿qué hago para lo otro? me parece súper bien es tu lucha es tu rollo es tu rollo también yo me he encontrado con gente que me dice mira te presento a mi pareja ah mucho gusto ¿cómo está señor? ¿por qué? porque ese no es el culito mío yo yo cuido esta que tengo aquí esta es mi responsabilidad y esa que tú tienes ahí es la tuya yo no puedo venir a opinar por la cuca de otra yo opino por la mía y me guardo de la mía ¿me entiendes? entonces yo no lo iba a rechazar porque él era gay para nada yo yo no te amo por tus preferencias sexuales ¿me entiendes? yo te amo porque te amo yo me encuentro con mi chica lesbiana así y ella es así vestida de hombre y yo las abrazo ¿cómo se vuelve? una compañera normal y las abrazo y les beso en la frente y le digo te amo te amo por eso es que me han catalogado de lesbiana en mis conciertos llegan mujeres lesbianas con su pareja Bacheva ah mucho gusto ¿cómo estás? es mi pareja ah mucho gusto ¿por qué? porque es que no es mi vida ese es su mundo y de ahí ¿quién la saca? el eterno el eterno nadie más ninguna religión ni un guío ni los que han salido de allí eso es mentira por eso es que te frustras tu frustración es porque tú crees en todos esos rollos esas fábulas esos son fábulas Bacheva la Biblia la llaves para ese cambio por supuesto pero no se comienza desde ¿cómo dejo de ahí? es que yo no quiero que me gusten las hambres no eso es pura idolatría y paganismo quiero que tú sepas que el espíritu y que las religiones manejan mucha brujería y mantra la confesión de fe es una mantra pero no quiero herir tus sentimientos comenzamos a golpear la melancolía se comienza a golpear la locura la desesperación la desesperación de sí mismo comenzamos hablándole a la gente de su amor propio buscamos las puertas si hay rechazo lo último y la parte de la homosexualidad cuando se nunca la tocamos ¿por qué? porque es que se necesita un milagro eh creativo y los hombres no podemos hacer milagros creativos el único que hace un milagro creativo es el eterno entonces comienzan a trabajar con su personalidad el niño que se quedó dentro de ese closet el niño que fue abusado ya y nos metemos por ahí nosotros no tocamos la homosexualidad para nada hacemos un cabanoto para renovar su conciencia y el eterno se encarga de esa última parte que es entre el creyente y el eterno lo segundo que son claros los sabios es en no obligar a la persona que se case o como ya eres libre ahora te tienes que casar y tener hijitos para que el 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 matrimonio el milagro sea completo no eso son eso son cosas de la religión eso no es mandato divino tú eres libre cuando tomas dominio y control del cuerpo no cuando te casas viste y ahí es donde te llevan de la nariz los religiosos tú no eres libre porque se te para con una mujer y la penetras o porque te gustan las mujeres Pablo nunca se casó y era hombre hello sal de ese letardo por eso es que hay un montonón de de chicos homosexuales que se fueron frustrados de la religión que es un montonón de mentiras hay gente que no se casó porque no quiere casarse ni quiere tener hijos y ellos no están mal por eso todo eso viene de la inquisición y eso usted le tiene que poner cuidado porque eso es lo que te frustra papi entonces lo primero que se hace es nos enfocamos en la locura en la melancolía en todo lo que es depresiones y luego nos vamos a la parte me encantaría pasar de este librito pero aquí hay datos que puse que me pueden meter en problemas porque ciertamente tengo estudiantes muy lindos pero tengo unos que son perversos entonces luego desterramos el espíritu maligno y que son esos esos son los que se quedan aferrados de lo que yo te estaba diciendo que andan por ahí predicando mira por ejemplo hay un chico ahí hay testimonios especialmente de esas personas que conocieron al eterno y se constaron su miembro viril se hicieron mujeres y después vienen a los caminos del eterno yo conocí un chico muy lindo con un pues tal parecía y y él cuenta su historia de que fue transexual todo eso se corta en el miembro viril y vienen a los caminos del eterno se arrepintieron y vienen del camino del eterno pero hay una hay una cosa que yo quiero comentar contigo que es importante es una rabia tienen una rabia unos deseos de ser mujer pero no pueden o sea no quedaste ni de allá ni de acá no puedes tener una mujer porque que le vas a hacer eso es triste y se meten a esas religiones y empiezan a pasar necesidades y con esa rabia la tienen dentro no tampoco puedes no te vas a conseguir un hombre porque eres ya eres convertido quedan como ni para allá ni para acá entonces una mujer que tenga su negocio o su ministerio o en lo que sea que esté claro que esa persona te va a perseguir y le vas a caer gorda hoy mañana pasado primero comienza con una especie de admiración y después se ven y eso lo habló el rabino hoy que es una cosa que apareció como una admiración y se acercaron a ti por admiración pero luego quieren ser como tú y como no puedes porque no eres entonces terminan teniéndote rabia eso lo predicó y el rabino pero esa enseñanza te la voy a dar después de una enseñanza que dio él sobre el cuidado que tenemos que tener al no producir envidia ni celos en los demás dice hay gente que tú no le puedes mostrar tu talento aunque sea para ayudarlos porque están tan enfermos que terminan atacándote aunque tú vayas usando tu talento para ayudarles pero eso te lo voy a dar después pero lo estoy tocando viene a colación porque eso se ve muchísimo en este tipo de personas imitan todo lo que tú quieres lo que tú haces ellos quieren hacer lo que tú haces y ellos quieren no eres libre tú no eres libre la libertad es otra cosa la libertad no es eso estás disfrazado de libre pero sin zapatos la diferencia entre un libre y un esclavo en el antiguo pacto era que el esclavo no tenía zapatos y el libre usaba sandalias voy a esperar un ratito entonces ese era el punto tú entras y ves su foto de perfil tú ves su lucha por alcanzar algo que si podrían tener pero que están metidos en su cápsula que les crearon los metieron ahí y los cerraron con llave y no produce ¿por qué? porque no puede producir una persona que no existe esa persona que tú pretendes ser no existe tú la creaste entonces los planes y propósitos que Dios hizo para ti no se pueden cumplir y ahí es donde viene tu frustración ¿por qué? porque eres una persona que el eterno no creó entonces tú no puedes pretender que Dios se va a manifestar en una persona que no existe esto es demasiado eso es ahí tocamos la locura o y y o la melancolía luego lo desterramos porque eso son cosas que hay que desterrar de raíz y luego golpeamos con un salmo que a la misma vez de sacarte te hace despertar que fue lo que le pasó a Moshe después de 40 años después de 40 años aparece entonces usamos el salmo 40 y empezamos a golpear esas cosas la gente con problemas sexuales adicciones se frustran es porque soy adicto soy adicto ya yo no quiero hacer esto ya yo no quiero ya yo no quiero soy adicto soy adicto ay muy rico y tú estás así entonces por eso no funciona porque lo que hay que venir es desde donde se creó el encierro se rompe y donde se creó el encierro en los temores en los miedos en el que dirán esas cositas que tú no le pusiste cuidado esas cositas que tú no le pones cuidado son las que te mantienen encerrado yo no le tengo miedo a esa área yo batallo con otras cosas mis luchas son otras cosas tengo miedo en otras cosas ¿me entiendes? pero las batallé como tú yo pasé por ahí muchos años muchos años miedo a la oscuridad miedo a dormir con la luz apagada miedo a las tormentas miedo a los truenos y los relámpagos todas esas cosas que de niña él te va él te va presionando y te va lanzando y te va tirando hacia atrás te va metiendo hacia atrás te va metiendo hacia atrás y a medida que va empujando hacia atrás te va colocando el montonón de obstáculos que se van convirtiendo en fortalezas tanto mentales como ideológicas y después para colocarle una fresita al helado te metes a esas religiones que lo único que hacen es colocar yugos que ellos mismos no pueden llevar te aseguro conozco muchos ministros batallando con cosas sexuales muy delicadas así que tú escapa por tu vida y comienza a hacerlo bien te voy a estar dando estos versículos estos estas cositas por separado para darte la oración el nombre del atributo y el cabanot por separado y explicarte acerca de estos espíritus inmundo que se llaman sus amigos yo les digo sus amigos porque van todos pegaditos y tú te vas a dar cuenta que vas a sentir un peso que se te cayó de encima es como como que como que tú como que tú vas a sentir que te sientes liviano ahora eso te tipifica que ya eres libre no es un peso menos y así vamos te vas a dar cuenta que Dios no pone cargas que tú no puedes llevar su carga es ligera y cuál es esa carga la obediencia Dios no te desecha porque tú eras homocensual eso es mentira porque entonces tendría que desechar al glotón que es el mismo espíritu al chismos a la calumniadora y muchos de ellos están en el altar cantando y gritando gloria a Dios y me voy con él yo no me quedo me voy con él no caiga en ese juego aquí en el trono hay lugar para todos y en la túnica del eterno acuérdate de esto siempre habrá una oportunidad para ti en el bolsillo de la túnica del eterno siempre habrá una oportunidad para ti nos falta mucho para haberlo alcanzado sí nos falta la vida entera pero lo importante es que ya comenzamos salón salón de la túnica de la túnica